Otra mujer acabó tirada y lesionada sobre el pavimento luego de que fuera embestida por una camioneta en la colonia Nuevo Progreso. Fue sobre Otilio González y Calle Porvenir que una camioneta Ford, color blanco, sorprendió por la espalda a Consuelo Rodríguez, de 52 años, quien no tuvo tiempo de reaccionar. Tras ser impactada de lleno, el conductor incrementó la velocidad para darse a la huida mientras que testigos pidieron una ambulancia. Paramédicos dieron auxilio a la lesionada para después hacer su traslado a la clínica 2 del Seguro Social. Es una camioneta, una lobo blanca, por esa calle, por la primera calle abajo. Sí, por esta calle que sigue luego, luego, por esa calle abajo a la derecha.